Música 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 Plátanos Los Papayos La papaya No tiene un chilo de racimo No, 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 es buena, hay buena aparición ya Buena aparición Música 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 No, pues aquí está el producto de Nayarit Chulada, nada más Aquí en los En los platanitos Aquí ¿Tienen qué? ¿Cuántos tiempos tienen Esta planta? El día primero de junio, justo un año Un año Tiene toda esta Planta de Plátano Plátano variedad Tay, mire Esa ya va a parir, mire Esta también Tiene dos racimos en este matero Y los papayos no le he cortado Si, papayos ya cortamos y vamos a cortar como el miércoles vamos a cortar papayos Opa Chulado Tiene ese matero Tiene tres racimos, es decir, uno, dos, tres ¿Ves? Esa es bonita Aquí Una bellota pesa lo pesa más y ahí eso lo llevan para ellos tailandia yo creo para que el rumbo por otros países pues se quitaban los campos los campos de nayarit aquí pegado a guadalupe victoria alias la virocha miren nomás ahí está la bellotona aquí va a haber en unos cuantos días buena cosecha de los plátanos este es el desecho el desecho de los papayos que aquí cuando los limpian no queda que es puro desecho aquí nos encontramos en los en la huerta de mango de mar de los ataúlpo este es el mango aquí hay mangos a los canijos tirados un chafo una bolsa no también hay una bolsa ahí estamos ahí pónganlo ahí en la hoja en la hoja por hoy están muy dulces o está vamos a probar de este mango le gusta a mi compadre el árbol ¿ya lo probó? ¿ya lo probó? no aquí pruebe pruebe uno de estos que estén frescos no está ácido no está dulce no está dulce está indulce o señores ya ven aquí el neyarit a la orden ahorita plátano papayos mangos es la temporada y aquí y también de moscos zancudo ahí ahorita vamos a grabar uno a ver el tiradero que hay cuando ya le cortaron aquí sí ya cortaron ya ahí cortando el tiradero que hay esperen esperen mira el tancudote no si lo llegan a mirar ay perdón pero si están bravos los zancudillos ahorita regresamos como me vine me vine al solecito porque si están bravos los los zancudos allá debajo de la sombra de los mangos y aquí sí está corriendo bien el airecito ahí disculpen porque no traje el el este no estoy agarrando el teléfono con la mano pero mírenlo 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 bueno pues ahí estamos muy chulada están los mangos ok ahí estamos muchachones vámonos a otra huerta aquí aquí estamos en la pura platanar platanar de la manchita señores pues aquí estamos en una huerta de mangos de mangos miren nomás miren nomás la calidad de mango del Tommy Ken ahí y y mirar este mango maduro qué chulada miren aquí estamos en la en la huerta de mangos del comisaría de Gidal Alberto Rodríguez aquí cómo están los mangos bueno bueno ya está empezando a madurar ahí miren ahí miren llevamos unos mangos achibiricos ahí ahí está la cubeta en la java ahí para que para probarlo ya ya no hay maduro acá nomás le corté uno pero pues aquí estamos en el martirio miren nomás esto es lo el mango el Tommy Ken una cosa bonita que ya es la temporada de los mangos y hay que probarlos aquí también tenemos plátanos aquí en el estado de Nayarit miren 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 nomás qué chulada qué bonito es lo bonito de aquí en el estado de Nayarit los Tommy Ken mangos aquí también está la bellota que también se vende es esto que la cortan para venderla la bellota del 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 mango vamos a caminarle un poquito más vamos a ver vamos a cortar esta hermosura de de mango ahí está ahorita loblemos a ver vamos a a probar uno a ver este es el mango el Tommy Ken es una variedad híbrida híbrida por qué porque está cruzada con Ken con Tommy por eso se le llama Tommy Ken si fuera criollo es nomás criollo es una sola variedad pero como tiene cruza ya es un un híbrido vamos a a calarlo a ver miren nomás pura pulpa chulada y aparte el sabor no po vengase aquí a Nayarit todos los compradores que quieran comprar mango aquí vengan aquí hay muchas huertas de mango barato para que se los lleven para sus estados y esto de lo mejor pura cajeta miren